¿Cuáles son los demás modos de transporte? Entonces, digamos, los demás modos de transporte pueden formar una alternativa atractiva frente al carro particular. Y ese sería como el ideal. La gente no convierta el crecimiento económico en más carros. La gente entienda que, de hecho, así como no hay playas suficientes para que todo el mundo tenga casa sobre la playa, no la hay, podemos sacar las cuentas y no dan. En Colombia da seis centímetros de playa para cada uno. Entonces, del mismo modo no hay espacio público para que todo el mundo tenga carro. Nuestras ciudades no fueron concebidas alrededor del carro. Entonces, necesitamos reducir la necesidad del carro particular visual. Es bien difícil es meternos en, en ese sentido, el carro es obsoneto, en cierto sentido es como el caballo. O sea, estoy seguro de que serán ferias de carros, desfiles de carros, como se dice, desfiles de caballos. El transporte en carro particular es bastante ineficiente. El transporte en carro, desfiles de carros y desfiles de carros, desfiles de carros y desfiles de carros. Gracias.